En la imprenta Sanomala, de Helsinki, la capital finlandesa, los volúmenes de impresión se han mantenido estables en comparación con el aumento del 20% que otras imprentas registran desde el año pasado. Al mismo tiempo, los costos de producción han aumentado. El aumento de los costos de estos productos tienen que ver con la subida de los precios de la energía, así como los elevados costos actuales de los servicios logísticos. Pero hay otras razones por las que el papel se ha encarecido y escasea. Cuatro fábricas de papel en Finlandia cerraron en los últimos años. Y es que la demanda de papel disminuyó un 5% anual, a la par que aumentaba la demanda de productos digitales. Además, a principios de este año, el Sindicato de Trabajadores del Papel convocó una huelga en otras cuatro fábricas. El sindicato exigió que los salarios se mantuvieran en los niveles previamente acordados, sin recortes salariales. El mercado mundial del papel sigue necesitando decenas de millones de toneladas de papel fino, aunque la demanda esté disminuyendo. Nos preguntamos, ¿dónde queremos que se fabrique? ¿Aquí o en otro lugar? En un país en el que el 75% de la superficie está cubierta de bosques, las materias primas son abundantes. Como consecuencia de las inseguridades que afectan a la industria, algunas fábricas han pasado de fabricar papel a fabricar pulpa y cartón. La pulpa se vende principalmente al mercado asiático, donde la demanda de papel higiénico está creciendo rápidamente. Y se prevé que los materiales de embalaje ocupen dos tercios de la producción mundial de la industria papelera a finales de 2022.